Aquí nos encontramos en la carretera nueva de Luntito, estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios que han conocido a nosotros, somos patriotas, somos nacionalistas, peleamos con toda nuestra convicción. Para los que tuvieron dudas, aquí estamos, peleando. Nos han disparado, estamos agazapados, pero ya estamos negociando con los funcionarios, vienen los fiscales, viene la prensa, Venezuela, no pierdas la esperanza, vamos a seguir por ustedes, que en nombre de Dios Todopoderoso y Jesucristo nos acompañe en esta misión. Les quiero pedir a Venezuela que no desfallezcan, que luchen, que salgan a las calles, es hora que seamos libres y solo ustedes tienen el poder ahora. Los amamos con todo el alma, con todo el corazón. Sebastián, Santiago, Derek, saben que hemos hecho esto por ustedes, por todos los niños de Venezuela. Espero verlos algún día, muy pronto. Los amo, hijo. Los amo. Internet. Troika. Papá, Papá. Caras. Gracias.